Hola, me llamo Daniel y soy de Argentina. Hablo en nombre de todos aquellos que no pueden hacerlo, porque están siendo engañados a aceptar medidas sanitarias que van en contra de su supervivencia en el planeta. Estoy en contra y no consiento las decisiones del cabal, junto con la pasividad de la Federación. Estoy de acuerdo con un plan de divulgación como el de Taicheta, educación y tecnología que eleve a todos a la quinta D. El humano yerra en su mayoría por estar sumido en las frecuencias bajas de la cuarentena impuesta por la Federación y la guía del cabal Illuminati. La Federación debe subsanar esto, informando a la gente de la verdad, ayudar a crear una sociedad holográfica y extraer a quienes se sientan preparados. Deben dejar de culpar al humano. Ustedes, el cabal y la Federación, están en una posición más ventajosa y son responsables directos de lo que se lleva a cabo hoy. Trabajen por la libertad, salud y elevación del ser humano. Si no lo hicieran, se habrán ganado el rechazo y la disolución junto con los del cabal. No consiento y estoy en contra del receteo poblacional en curso. Gracias.